I don't know why If I love this tragedy Why I use my remedy If I love this tragedy Why I use my charity Si, bueno no estaban bien Antes yo le daba el L1 Para seleccionar los cuadritos Y ahora te dan el L2 Me sentía adentro cuando entré al principio Ya lo bajas a la silla R2 Vamos para la madre Loco vamos para ti boca ahora Vamos para allá Cuida el L1 Ajá Ay 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 Basta de affa yo nunca había visto eso Miren Yo tengo que bloquear No me fijado bien en esta lugar Level 10 de cabeza Ya estado como nivel Ya estado como nivel más alto vamos allá, amiguitos, primero y el otro para lo mejor va a ir bajando segundo déjame juntar a los dos allí para que estén juntos hay uno en el aire y el otro se lo llevó el otro, compañero y el otro se lo llevó el otro, compañero pero hay bendito sus fusiles, tu sabes lo que es eso que porquería me murió ustedes están matando a vos yo maté a uno sin bar, no tenía AM ese tipo él vio que había gente y se mandó como cree que son vos una pregunta, la letra, la letra a dónde está yo sé yo, la letra, la letra, la letra a donde está ehhh, como se llama él se llama Lazy, Lazy Lake yo no sé por qué se llama Lake lago yo sé, pero, pero no es un lago si tú te das cuenta es una ciudad es una lancha tienen escudido ustedes que meten algo el dominio es que antes el que estaba en el medio que tienen que poner hay Lazy Lake con los tipos de antes aquí hay una PON azul para que el saquea usar voy para allá Sandra, yo tuve una suerte, loco me salió la una PON de las moradas ya, lo voy que era tu traca, loco te voy a llevar en pocas palabras, que alguien lo deja que se mueran yo la ganando lo mató eh no la meta acaba sí si, no que yo la coja voy a coger la azul no, au, au así no, au ¿coó es que así? yo la su sabe tan bien que va, me coja y coja este coge me va de un bidón uuuuu Aquí hay granada ¿Por qué me tratas así? ¿Tú se recuerdan la maderita que habían antes? Me pusieron como unos gráficos más bajos Ahora se lo escribí Se ven como más real, ¿tú ves? Aquí estoy yo pescando Vámonos, pues la zona viene ahí Ya me hago con bote Aquí hay uno Bueno, yo me iré a pie Lo que la verdad es que la actualización fue alta Oye, el muchacho se me crashe a pila Cinco gigas Y diez No, no Realmente no, a mí no Un gig y medio, casi dos gigas Sí, le pende el teléfono también El otro te tiene una RAM Por una computadora Ahí La teléfono Vamos Vamos Ahí va allí cojo, yo dándole la vuelta Hay que buscar los otros Voy a poner el amarillo, venga Sí, Andrés Eh Vamos pasando a buscar Un motor Pásenme a buscar M1 Tengo venta Vamos por aqui Vente Sube para allá arriba Sube 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 Sigue 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 Yo no agarro como los profesionales Yo soy profesional Jajajaj Tienes Ven Sigue 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 Osea pero tu viste el color de la salma que yo llevo verdad, tu lo reclamaste. El que? El color de la salma. El de plus. El de plus. Yo no tengo pluma ni. El color de la salma con plus. Manda tu cuenta para poner mi tarjeta, y ponerte un mes. Ay, ay, ay. Mándaselo ahora para que se acuerde. Y, y darle un callo. El plus, 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 el plus. Ustedes tienen todo esto, paso verdad? No, no. Hola señora, que ustedes todo esto tienen el paso de comprar. Si, esta bacano habana loco. Las armas de ahí. Como salen ahí, tu los tienes visto cuando vienen allá? Yo no los, si yo tengo que ir a la playso a sacarlos todavía. Si, tienes que ir a sacarlos a la play, en el ahí. A la de... Si, si yo sigo acá. Están bacanos loco. Como un azul transparente loco. No hay que ir a la playso. ... Pero... ¿Cara quién lleven una kill entonces? Uh-huh. Aca Uno lleva no Andy lleva a dos Yo uno, yo uno Puedo hacer algo Llegale con cabeza ahora, de ahora para adelante Esto esta bacana Esto esta bacana Comprate y pase junto Está bien El uno Vamos con ellos, yo tengo dinero ¿Quién te lleva a Manny? Ninguno Aquí hay uno para que lo lleve Oh shit, voy para allá Voy a llevar esa ganada ¿Quién te lleva a Manny? ¿Quién te lleva a Manny? Yo llevo tres botiquines Yo llevo yo Yo llevo dos botas Yo tengo ocho, ven Nada más un mini, José André No venga nada Yo voy a seguir Jotan Yo voy para el Juan Tiene que tener Minis Eh, Becky, yo te voy a dar dos Te digo, eh Manny Cura digo, no minis No cura Se llama Andy King, aquí arriba Es un anejo morado Ah, como suena Loco, esta skin se va a ferísimo Loco Ya que tu tienes una coperta por un morado Ah, es un azul bit Vente, vente atrás de nosotros Un colo y más y un colo y menos lo hacemos Más caras El daño la mano Vente atrás de nosotros, pero ellos están disparando eh Están peleando por eso No No, no lo voy a coger la nada Pero me voy a quedar con el granado Las granadas me han funcionado mucho Las granadas tienen unas raipampas Dele un granada a gente 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 Ah, pero tu estas bien Julio, pero tomas Si tu quieres... Si quieres... Te lo voy Aquí hay bomba Y bomba Vamos a subir esa montañita Si, vamos a poner la altura Nunca me gusta estar abajo Como? Y quien le gusta estar abajo? Vamos a subir arriba de esta casa Que esta fruta por un lado Tengo gente aquí en frente 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 Oye Cuantos tiros yo voy a fallar Cuantos tiros yo voy a fallar Paco, deje los... Deje los... Si, 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 lo vi ...bombado Que dan 2 Tengo gente Dejen de executed Son voos yo crees Son voos yo crees Non son voos No son voos Sí son voos Si son voos Si son voos El que tu tienes hijo y lo nuevo No te matin Vete Casi me baja todo, oye. Tendré un buen. Tendré, hice toda la forma para quitar el kill. Yo me le cuento. Yo me le cuento también. Ya, que ese es K. Me da otra aquí. Me da otra aquí. Queda uno solo. Ya, que ese es K. Si, hasta la buena la voy a dejar. Ah, pero si no. Ya, me lo cuento. No, porque tu sabes, hay mini ya, como cada uno solo. Hay que pelearle más. A la carrera. Aquí atrás, ah. No, no lo maten. Ya lo que quiero es B-Log. Tengo, tengo video de YouTube. Me lo metro. ¡Gracias!